Un grato paréntesis, vamos a recibir aquí en El Tiempo, sólo con todo el cariño de nuestro público y nuestro, a un señor del humor. Está con nosotros don Jorge Romero y sus tebechácharas. Hola, buenas noches. Buenas noches amigos, Roberto, Susana. Felicidades a todos. Esta noche es una noche maravillosa. Ya estamos en plena primavera. La estación del romance, del amor. ¿Tenés algún secretito para conquistar a las mujeres? Le miro los ojos, le miro la boca. Ya. Le miro... De la época de la conquista del sexo puesto. Cueste, cueste bien, chica. Ya listo, ni un problema, quedó clarito. Pero no hay recetas para conquistar, eso sí. Y a propósito de recetas, ¿qué me dicen de las pastillitas esas tan famosas en este último tiempo? Uno se toma la píldora de la felicidad y todo se le descuide. Rico, quesito. Yo, sinceramente, no conozco los detalles y no tengo por qué conocerlos. Pero dicen que hay a quienes les cambió la vida. No, a mí no me cambió la vida. Estoy más tranquilo. Miren, yo lo que puedo opinar es que hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Porque hay productos que o te hacen bien o transforman a las personas. Lo segundo. En cualquier caso, queridos amiguitos, hablando de la pareja, a la mujer hay que tratarla como reina. Es cuestión de ojo. Y nosotros los hombres debemos satisfacer todos sus caprichos. ¿Me puedo sacar un poco la corona? Pero usted haga lo que quiera, lindura. Si lo importante en la pareja es que el marido sea considerado y no quedarse hasta tarde con los amigotes por ahí. No, porque eso está muy mal. Está mal tú, pero a esta hora con tacos por todos lados. Incluso me han contado de tipo, yo no lo he conocido nunca esta clase de hombre, que se quedan cantando con los amigos en los bares por ahí. Esas canciones raras como... Ya se la tomó, ya se la tomó, y ahora me salta el bello. Pajarito. ¿Tomó hasta el señor presidente de la aburra y tomó un veneno aquí? ¿Sabes? Yo me pregunto, ¿y no se ponen nerviosos si piensan que la señora los está esperando femeninamente, con el urnero en la mano? ¡Ah! Para nada, para nada. No, no, no me da miedo. Pero en fin, las mujeres son un hermoso complemento del hombre. ¿No es cierto? La mujer fue hecha para acompañar a los hombres en el mar. ¡No, no, no, no! Pero sí quiero aclarar una cosa. No hay que hacer pusilánime. Hombres y maridos, no me escucháis. No os dejéis someter. Él, qué vergüenza que la mujer los esté mandando a mató. No, eso es... ¡Ay, que tengo que llegar! Sí. Justamente voy a llegar hasta aquí porque tengo que llegar temprano a la casa. Ya voy, mi hijita. Chavito, ¿eh? Este merecido y cariñoso aplauso es para usted, don Jorge Romero Firulete, del público.